¿Qué es la capacidad de trabajo de la ministra Cecilia Álvarez? Y obviamente en el proceso de transformación de nuestra Antioquia la más educada. Este es un ejemplo de cómo entendemos lo que sucede en el territorio de responsabilidad que asumimos nosotros como Gobernación de Antioquia, pero hacemos un trabajo ligado y directo con el Gobierno Nacional. La muestra de que la ministra ha hecho un trabajo especial, dedicado, riguroso para con el Departamento de Antioquia es precisamente este reconocimiento que hacemos para su equipo, para usted ministra y para el Gobierno Nacional. Gracias. 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 Gracias.